¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene, a la carrera. ¡Dónde! ¡Ah! Yo llegaré, yo llegaré Sábado, domingo, lunes, Marte Yo llegaré Yo llegaré, yo llegaré Sábado, domingo, lunes, 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 lunes Jomón, le vengo a dar un abrazo Se va de vacaciones Me voy de vacaciones ¿Tres semanas? No, no Pero explíquele a la gente, porque son tres semanas Después la gente dice, ¿por qué no está Monti? ¿Por qué no está Monti? Porque la gente se olvida ¿No nos puede dejar algo grabado Y nosotros lo pasamos cada día? Hola, estoy de vacaciones, algo Les dejo un set de chistes de gallegos Que va a ser furor Va a haber un antes y un antes Pero se van a enojar con nosotros Se lo dan cosas Te dejo tres chistes de armenio Que no se enojan Gracias, hermano Vamos arriba ¿Hacemos carnaval, no? No, no hacemos carnaval ¿Y paramos tres semanas? Porque vos tenés un choreo nuevo 10 días, 15 días Esos 15 días, tranquilo 15 días, tranquilo Mirando la luna Mirando tranquilo ¿Qué hace Monti de vacaciones? ¿Lee? ¿Escucha música? Nada ¿Cruza el río La Plata o no? No, tampoco ¿No se sube un avión? No me subo a ningún avión ¿Se va para el este? ¿Eh? ¿Se va para el este? Es por acá, en la cortita Me quedo acá en casa, Carrasco Carrasco es un balneario a esta altura Porque no hay nadie Este tiene piscina Salió mi ley Ahora estoy en Carrasco Me mudé allá Chau, chau Hasta luego Andá, pobre del Prado Bueno, arrancamos, señores ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí está Un saludo grande para Julieta Franco Que es mi sobrina Que ganó la mejor interpretación vocal Del carnaval de las promesas ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Al fin, ahí Me enseñé yo Gil El legado continúa Un saludo a la descocada Que fue la que ganó También la murgada de la descocada Que fue la que ganó Así que un saludo a todos los chiquilines No tengo nada que ver Meses y meses ensayando Y haciendo esa cosa tan linda Que es cantar, actuar, bailar Para la gente Así que finalmente apareció alguien En la familia que canta bien Sí, y que le dan premios Principalmente Bueno, qué lindo Ese saludo Después Tengo muchas novedades en el ámbito deportivo A esta hora A esta hora Puedo asegurar A través de mis informantes Que Ahora que los leo en el diario Pero los tengo acá Brasil vuelve a sacudir el mercado Con la llegada de varias figuras de alto nivel Como Nicolás ¿Cómo se llama el uruguayo? Lodeiro ¿Eh? ¿Quién? Lodeiro 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 Llamé De la Cruz Ah Ah, Nicolás Pero llevase una semana Flamengo Pensé que me venía con noticias frescas Ah, a decirle a los de la ovación A decirle a los de la ovación Que lo pusieron Pero no era su fuente Pero usted Capaz que es un diario que me quedó traspapelado Puede ser, sí ¿Es algo de los de la Cruz de acá? Sí Es el hermano negro de Mac Son una familia Porque parece que Cacho andaba muchas veces Bueno Ha pedido otro equipo Cambio el equipo A ver Ha pedido de Diego Aguirre Peñarón Concretó el regreso de Gastón Ramírez Y ya está ensayándole en Los Aromos ¿Cómo ensayando? Lo digo ahora A esta hora Está ensayando en Los Aromos Es un conjunto Una murga Y no se lesionó Bueno, bueno No sé Nah, viste Ya dices una murga Me parece que es ofensivo eso, Brocal No, pero usted está diciendo Están ensayando Entonces Ah Pensé que decía que Peñarón era Está ensayando No, a mí no me meta el lío futbolito Que ya tengo bastante No me está Y Recova Tengo novedades de todos los equipos Recova quiere un volante ¿Un volante? Con la guita que tiene Que se compre el auto entero Andá Se compre el volante Todo lo que hice Todo lo que hice Para llegar a él Bueno ¿Quieren? ¿Quieren? ¿A este punto de video? ¿Quieren amar? ¿Quieren amar? ¿Quieren amar? ¿A este punto de video? ¿Viste? Estamos Cuca y yo ¿Eh? ¿Quieren? ¿Quieren? Currando ¿Sabés la que nos llevamos por esta? No pagué la contribución por 10 años La intendencia Bueno El partido nacional lanzó para candidato A la intendencia de Montevideo A Lema Martín Lema Martín Lema Que ahora está en el Mides ¿Verdad? Exacto Exactamente Lo lanzó Quieren tener una presencia fuerte En Montevideo También está Beatriz Argimon En la Ahí Barajando para ser candidata A la intendencia de Montevideo Y el Frente Amplio Promueve En el Frente Amplio Promueven a Álvaro García Como candidato a intendente De Montevideo Hoy estuvo acá En la primera mañana ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Sí, claro Álvaro García Murguista Salía conmigo de la Murga ¿No lo vieron? Esclonista, ¿no? Él escribe Ah, no, acá no Estuvo en Zarandí Estuvo en Radio Zarandí Lo vi en la puerta Lo vi en la puerta Él escribe Pensé que salía de acá Yo qué sé ¿No es que dijo así? Claro, no sé cómo Lo escuché Lo escuché en Radio Zarandí Ah, lo escuchó, claro Llegando al canal Bueno, este Así que Como intendente Hay que firmar Una cosa en internet ¿Viste cómo es ahora? ¿Moder? ¿Eh? Te firmás ¿Querés que Álvaro García Sea candidato a la cosa? Firmás ahí en internet Una petición Y estás apoyando Desde ahí ¿Viste? Estas cosas modernas Casi en ahora Este Así que Álvaro García Yo creo que ya venía Haciendo buena letra Como para ser intendente ¿O no? Muy bien Ya explico el chiste Porque era letrista Es letrista Es letrista de carnaval Entonces explico el chiste Y aparte de qué morga Es el humor inteligente Que justamente por eso No te hace reír Porque es inteligente Aparte de qué morga De la contrafarza Claro Cantaba al lado mío Yo le dije Dedicate a la economía Álvaro Dedicate a la economía Este bueno ¿Te imaginas? Yo ya sé la primera medida Que va a tomar Álvaro García ¿Cuál va a ser? Como intendente Yo le hablé en la puerta Me dijo Como Carolina Cose Hizo la cicloviven Por 18 de julio Falero va a ser el tren Por 18 de julio Y Álvaro García Si es intendente Va a ser la murga senda Por 18 de julio ¿Pero qué es la murga senda? Es otro espacio Para que pasen solo Los camiones de las murgas Para que no lleguen tarde A los tablados Así que Digo Pero va a funcionar solo en carnaval Exacto Y en 18 No, no Todo el año ¿Todo el año? Todo el año así tranca Bien todo Viste que acá La onda es trancar un poco No, no diga eso Ay, lo que va a ser 18 de julio Con todas las sendas Imaginate Con todos los semáforos nuevos Que van puestos por la ciudad 16 sendas Hay otra Los autos van por la vereda No hay problema Y el tranvía El tranvía va por también Por arriba de los techos Por arriba de las 16 Pero se turnan Claro Pasá goles Dicen Bueno Uruguay nomás Se vienen varios partidos Ve chiquilines Ojo Ojo Ignacio Alonso Presidente de la AU Se arrampla Por las dudas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uruguay va a jugar Sin marca En la inventaria ¿Por? En el preolímpico Que se va a jugar Va a jugar sin propaganda Porque No tenemos alguien Que nos cubra Dijo ¿Están goceando Con alguna marca? Claro Por eso vamos a comprar Todavía no hay acuerdo Con la continuidad de Puma Claro Más allá de que todavía Quedan meses de contrato Exacto Entonces por ahora No tenemos propaganda Dijo el presidente Y van a comprar Las camisetas Lógicamente En los techitos verdes Que está a 400 La oficial El presidente De la Asociación Uruguaya De Fútbol Ignacio Alonso Habló del proceso De adjudicación Para la empresa Como decía Joca Que vestirá La selección uruguaya Y confirmó Que el para preolímpico Se utilizará Indumentaria comprada Y sin marca Yo si no Yo puedo dar una mano En esto ¿Viste Joca? Y llamalo a Alonso Que es amigo tuyo Pará Dame un segundo No Voy a llamar a la Jose A ver si quiere poner Propaganda en la Ah la Jose A la almacén Zeta El almacén de acá Hola Jose ¿Cómo estás? Mirá La camiseta uruguaya ¿No querés poner Almacén en la Jose? Adelante 5 Y son 5 mil pesos Por partido Tan desesperado No tiene a nadie Se te tiran de cabeza Está Perfecto Perfecto Yo llevo un 30% Yo sé Tiembla por si avales Le digo ¿Eh? Tiembla por si avales Tiembla por si avales El rey del café Bueno Pasame Pasame una lapicera Por favor Que tengo que anotar El texto de la De la propaganda Ahí mirá 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 Dale lo que sea Una lapicera ahí Porque Pero te da con canje Con arroz El texto El texto vení Ya está Ya está Para que Tengo que anotar El texto de Jose A ver Dame un segundo Anoto Pasame el texto Jose Almacén La Jose Presenta Sus ofertas Del mes Pero es medio largo Jabón en polvo ¿Eh? Pompitas No entra todo eso Pero eso la camiseta no entra No en el short va esto No entra Monte Frank Frutter Cualquiera Pancha Frank Frutter es lo más pancho De la marca nueva Paquete de 8 unidades No lo va a entrar todo esto ¿No? Todas las ofertas Dicen que no entra No entra ni una me parece Me cortó Me cortó Se lo perdió Se lo perdió Bueno vamos a jugar sin propaganda Así como es la camiseta charrúa Señor Vamos para Argentina Directamente Directamente en Argentina Señor Vamos vamos a ganar ¿Qué tal? Milei ¿En qué anda Milei? Es un montón que no habla de Milei ¿En qué anda Milei? Milei deja atrás sus polémicas con el Papa Y lo invita a visitar Argentina Recalculando se llama Recalculando El presidente de ahora ¿Recorda que dijo que era el representante de Satanás en la Tierra? Sí señor Pero ahora le invitó formalmente a visitar su país de origen Para según la carta que le envió Traer frutos de pacificación Y de hermanamiento de todos los argentinos Le mandó una carta Que está la carta acá Publicada Pero yo tengo la carta Y el manuscrito que hizo Cuando después corrigió ¿Ah en serio? Bueno tengo yo Porque La versión final Pero la carta anterior era Estimado imbécil que está en Roma Y eso está tachado Está tachado Y corregido Dice su santidad Papa Francisco Y sigue Sabemos que usted quiere mucho a los comunistas Tachado Sabemos que usted quiere mucho a la comunidad argentina Y así va ¿Me entendés? Así va arreglando las cosas ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa con este keynesiano comunista del Papa? Que es el representante de Satanás en la Tierra Ahora tuve que recalcular Bueno vamos nosotros Se va la última noticia Y me voy a Nueva York ¿Eh? Ya está Nueva York Voy ¿Eh? ¿Qué temor? Por lo menos que es el resto del día hoy Me quedo Me quedo acá con ustedes compañeros Ahora sí va una graciosa Dos modelos ¡Uh! La vio a nadie a él La es graciosa porque uno dice modelo y ya Claro No entiendo qué le da gracia decir modelo Se enojó Se enojó Brocal Se enojó Brocal Porque vamos a respetar Vamos a respetar el gremio ¿no? Esto es Esto es una clara agresión de género No pero tiene razón Lucía Dijo Ahora sí viene Ahora sí viene la noticia graciosa ¿Qué es gracioso? Modelo es gracioso No entiendo Hacete cargo Monte ahora Vamos a hablar Bueno Felicidades No No, no No voy a quebrar una lanza Usted siempre pide Que haya una Miss Trabajando con ustedes Y tenemos varias nosotros Son todas Misses ¿O no? ¿Qué tiene que ver? Hoy no está Cuca Pero usted es Mixer Pero qué lindo Usted es Mixer Mixer Y también Mixer No, vos sos Mixer Vos sos Mixer Y Catita Es Mixer Es Mix ¿Qué pasó? Dos modelos mostraron sus lolas Ah, no Para distraer a un deportista Y recibieron un esperado castigo Esperado castigo Inesperado castigo Las jóvenes participaron de un partido Uy, se le complicó Monte De la serie Uy, se le complicó Ojo que viene Vamos a ver de cerca la noticia Se le complicó Queremos ver que esté leyendo bien También está segura ¿Está chequeado esto? A ver la foto A ver ¿Usted es deportista, Monte? Ah, mirá Ojo como está la modelo ¿Qué le pasa? Me parece que está escrito por usted Abuelo, abuelo Hágase cargo Me parece que lo escribió Monte Hablá con los guionistas Ah, los guionistas Yo tengo que decir lo que me dicen a mí No, a ver, termínelo Bueno, dos modelos Mostraron sus lolas Para distraer a un deportista Y recibieron un esperado castigo ¿Pero por qué no querían distraer? Para que ganara el otro Qué feo Las jóvenes participaron de un partido De la serie mundial De béisbol Cuando fueron captadas Por las cámaras de televisión Realizando el insólito accionar ¿Eh? Dos modelos estadounidenses Ah, bueno, ya Bueno Sin embargo, el partido Continuó con normalidad Pero ellas se fueron detenidas Expulsadas de por vida De por vida Los encuentros De por vida Pero es un montón Ahora, pará Si el deportista es un pipireta ¿Y qué culpa tienen ellas? Claro, pero fue hecho Para distraer al otro De Houston O sea, ¿cómo fue? Pero me parece demasiado ser expulsada De por vida Pasan cosas peores Y le dan dos fechas Es así Se lo tomó muy a pecho Cada vez que me pasó a mí Yo les voy a contar Porque a mí me pasó ¿Usted está jugando un partido? ¿Alguien los distrajo? A mí me contratan Para la final del fútbol femenino Ah, claro Me contratan a mí Para distraer al número nueve de ellos A la número nueve de ellos Que era un disparate Termine solo la noticia Entonces yo estaba No, vení Ahora quédense Entonces yo me puse Me puse una tricota ¿Una qué? Una tricota Una tricota ¿Cómo se le hizo? Un triquini Un Montgomery Un Montgomery Ah, pareció Hable para ir La gente que tiene 25 años No entiende nada Por eso, un Montgomery Me puse Entonces Una gabardina Por supuesto Una gabardina Claro No saben ni qué se puso, Montes Una gabardina Ah, bien, está Entonces abajo Estaba como Como Dios me trajo al mundo ¿Pero cómo va a ir así al partido? Para distraer al número nueve Cuando venía Va a ser el gol Abro Para distraer Ella me mira, mira Patea Y le erra Gol Cuatro goles hizo Cuatro goles Ah, muy motivada Sí Se ve que Le digo Pero después le digo Pero escuchame ¿Cómo hiciste? Porque yo te confundí Con la torre de los homenajes Porque fue en el estadio El partido Ah, ja, ja La invidió Vamos arriba Vamos arriba Que no panda el cúnico Que no cunda el pánico Nos vemos Vamos arriba Buenas vacaciones Buenas vacaciones Para todos ¡Opa! ¡Ey! Mirá que rico ¡Ey! Tumba, la, 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 la Viernes Sacanos cuando quieras ¡Ey! Tumba, la, la, la coquetera Viernes ¡Ey! Tumba, la, 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 la Viernes Gracias por ver el video.